No quiero terminar el programa sin hacer este comentario en los últimos minutos y es hacer un llamado a la directora del Distrito Escolar 0706, que se llama Rosa Alonso, es la directora del Distrito 0706, una actividad con buenas intenciones que se organiza, cada año la están organizando, y es una especie de convivio deportivo, donde se juega bolivar y se juega baloncesto. Este año, como en otros años, se está llevando a cabo aquí en el Estadio Julián Javier. Este comentario que quiero hacer es una manera de hacerlo como una observación, para que estén más pendientes de este tipo de eventos. Es un evento que los estudiantes de los colegios y las escuelas públicas lo disfrutan, porque como adolescente y amante del deporte, pues lo disfrutan a plenitud. Yo lo que quiero es que se les preste más atención. En el día de ayer se inauguró este convivio en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte. Solamente van a la inauguración, se tiran la foto y ya. Y no debe ser así. Tiene que haber una estructura, algo mejor organizado, pero además que dejen una supervisión del distrito, que estén de ahí de educación pendiente de lo que está pasando. Dejan a esos muchachos, esos estudiantes sueltos. Además, debe haber disciplina, organización, para que realmente sea un evento digno. Yo no quisiera imaginarme que este es un evento que organiza el Ministerio de Educación a través de este distrito, como lo hacen muchas veces las asociaciones de diferentes disciplinas deportivas, que deben cumplir con un ciclo. Y para cumplir con... Eso sí que hay que cumplirlo, pero en cada una de esas disciplinas hay un recurso, hay un presupuesto. Si no montamos ese evento, el presupuesto nos llega a nuestras manos. Lo montamos aunque no se haga más nada. Porque hay que recibir esos recursos para hacer eso, ¿no? Si necesitan esos recursos, vamos a montar el evento para hacer una cosa organizada, y más si es el Ministerio de Educación. Entonces no debe ser así. Hay que ser gastan los recursos. Una cosa totalmente desorganizada. Ni una fundita de agua lleva el Ministerio para que esos jovencitos, jugando bolivar y balonceta el día entero, se puedan hidratar. Como a la una, sí, eso hay que decirlo, llegó un almuerzo que dan. Perfecto. Pero y las otras cosas. O sea, deben de ser más organizadas. Así que no la conozco a la directora del Distrito 0706, pero sí conozco a mi amiga Mariel Santos, quien es la directora regional, y yo entiendo que como dirección regional debe estar pendiente de que ese tipo de actividades, sobre todo deportivas, que los niños disfrutan, tiene que ser algo mejor organizado, donde partimos los colegios y las escuelas públicas. La intención excelente, la actividad excelente, la idea, con la organización pésima. Así que yo espero que el próximo año no suceda lo mismo. ¡Gracias!